Te cuento un secreto Escucha, estoy tratando de decirte que Eres lo más lindo que me sucedió De lo que de estar me estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Lisas y hermosa de mi corazón Y de mis sueños todos realizados Y te diré cosas bonitas Solo tú lograrás que lo haga Volaremos al cielo Volaré con un ángel Le diré que te quiero como no he querido a nadie Le diré que te cuide Y que nunca me faltes Que eres todo aquí en mi mundo Y sin tu mundo no soy nadie Si a ti me faltan las veces Tanto que te quiero amor chivos Chivos Y de lo que de estar me estoy enamorando Y pase lo que pase no te dejaré Lisas y hermosa de mi corazón Y de lo que de estar me faltan las hermosa de mi corazón Que te cuide Y de lo que de estar me faltan las hermosas de mi corazón Y de lo que de estar me faltan las hermosas de mi corazón Eres todo aquí en mi mundo